Este es el primer ejercicio de un tema que es muy importante, que es, como diríamos, número opuesto para los exámenes. Es sacar raíces cuadradas, cúbicas, raíces enésimas de un complejo. Y acá vamos a tener que trabajar con conceptos vinculados a trigonometría, muy estrechamente. No hay escapatoria para eso. Así que vamos a hacer ahora el planteo de este ejercicio bien detenido paso a paso, con algunos comentarios, y presten mucha atención. ¿Sí? A ver, lo primero que yo voy a hacer es plantear lo siguiente. Z cuadrado es igual a 3 más 4i. A esto lo voy a llamar W. ¿Sí? Es el complejo que yo voy a analizar. Yo paso el cuadrado como raíz cuadrada, o saco raíz cuadrada en ambos miembros, y me queda que Z es la raíz de 3 más 4i. O sea, la raíz cuadrada de 3 más 4i. Van a haber dos raíces cuadradas. Si fuera raíz cúbica, habría 3. Si fuera raíz quinta, habría 5 raíces complejas distintas. Para eso voy a utilizar la fórmula de Demoagro. Lo voy a plantear acá. Miren, yo sé que va a haber una raíz que voy a llamar Z0, y que va a ser igual a la raíz cuadrada, porque esto es cuadrado. Lo voy a poner para remarcar del módulo de W, voy a tener que sacar el módulo de este, por. Se trabaja con la forma trigonométrica, que es lo más seguro, y no es tan complicado. Coseno de tita más 2, vamos a poner así, raíz Z sub K. 2 por K por pi, sobre 2, porque es raíz cuadrada. Si fuera cúbica, iría un 3, fíjense en la teoría, está la fórmula con un n acá, más i por el seno de tita más 2K pi sobre 2, donde tita, tita es el argumento de W, es el ángulo, por así decirlo, que tiene este complejo respecto del eje X positivo. Mi valor de K, o los valores que va a tomar K son 0 y 1. ¿Sí? Empiezo a contar el 0 y voy a llegar a n-1, que es 2-1, obviamente es 1. O sea que la primera raíz va a ser Z0 igual a la raíz cuadrada del módulo de W por el coseno de tita, que todavía no sé cuánto es, más 2 por 0 por pi sobre 2, más i por el seno de tita más 2 por 0 por pi sobre 2. Esto va a desaparecer y me va a quedar tita sobre 2. Todavía no sé cuánto vale. Ahora vamos a discutir un poco allá cuánto vale eso. Y la otra raíz Z1 será la raíz cuadrada del módulo de W por el coseno de tita más 2 por 1 por pi sobre 2, más i por el seno de tita más 2 por 1 por pi, o sea 2 pi sobre 2. Van a encontrar en algún lugar que trabajan acá con 360 grados y con el ángulo y con el ángulo. No está del todo mal, pero tranquilamente pueden decirles que no, que no se lo aceptan, porque en la teoría de este tema, cuando hablamos de los argumentos, hablamos de que son ángulos expresados en un sistema natural que es el sistema de radianes, aunque estemos acostumbrados a trabajar en grados. Pasa que los grados acá no están bien usarlos, me los puedo imaginar, para hacer el dibujo y demás, pero cuando yo quiera meter los grados en una expresión exponencial, ahí me estoy metiendo en el barro. Así que traten de evitarlo, porque les puede costar el ejercicio. Usar acá 360 grados y en este ángulo el equivalente en grados. Trabajen siempre en radiales. Bueno, ahora necesito hacer estos cálculos. Vamos a ver cómo hacerlo. Yo voy a representar el complejo W. El complejo W es 3 en X, o sea, 3 en la parte real, 4 en la imaginaria, casi no alcanza, quede corto, es este complejo. 3 acá, 4 acá. Esto es W. El módulo de W es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es la raíz de 25, es 5. O sea, que ya tengo el módulo este, y sé que va a ser 5. O sea, que Z0 será la raíz de 5 por lo que venga acá. ¿Y el ángulo tita cuál es? El ángulo tita es este. Si yo digo que tita es el arco tangente de 4 tercios, 4 sobre 3, esto me va a dar un ángulo muy muy conocido. Lo pueden hacer con una calculadora. Es 53 grados coma algunos decimales. Pero esto no me sirve, no lo tengo que usar. Tengo que trabajar con radiales. Tengo que acostumbrarme a trabajar con radiales. Yo digo que si tita es el arco tangente de 4 dividido 3, y pongo la calculadora en radiales, a mí me da que ese ángulo es 0,9273. 0,9273. ¿Qué? Radiales, no grados. Y es esto. No me preocupa tanto ahora eso. Yo tengo que usar este valor. No aparece un pi. El pi es un número que aparece allá. Después tendré que hacer las cuentas y poner 3,1415 y algo más para pi. Bueno, en la parte de teoría no usan esta igualdad para hallar tita. Plantean otra cosa. Dicen que tita es un ángulo tal que lo puedo obtener como el arco seno de la parte imaginaria de Z, perdón, de W en este caso, sobre el módulo de W. O sea que sería tita igual a arco seno de la parte imaginaria de 4 sobre 5. Y esto me da dos valores. Un valor es 0,9273. Y otro valor es pi menos 0,9273. ¿Sí? ¿De dónde saco esto yo? Yo lo saco de imaginarme la circunferencia trigonométrica. Yo digo, donde el seno vale 0,92, obviamente en ese ángulo, pero también tengo un ángulo en el segundo cuadrante. Este es igual a este por una cuestión de simetría y esto es pi menos 0,9273. Primera aclaración. Si alguien está estudiando ingeniería y pretende avanzar en ingeniería sin tener idea de trigonometría porque nunca lo entendió, no le convence, nunca supo cómo manejarse con esto, está encarándolo mal. Es como que alguien va a estudiar medicina y se desmaya cuando ve sangre. Si cuando ve sangre te desmayás, seguramente la medicina no sea lo tuyo. Si vos la escapás a trigonometría, parece que estás en otro camino. Estás mal encaminado. Vamos a dejarlo así. Bueno, tengo que seguir con esto porque hay que entender esto. Muy bien. Con esto solo no me alcanza porque yo tengo dos soluciones. Lo que voy a tener que plantear es la otra igualdad y es que tita también debe corresponder al arco coseno de la parte real de Z sobre el módulo de W. Y entonces tita va a tomar dos valores. Va a ser el arco coseno de 3 sobre 5. Y esto es igual a un valor que es 0,9273 o 2pi menos 0,9273. En este caso, una vez que yo hago esto, tengo que ver cuál es la solución común a este planteo y a este. Este es el valor que cumple con ambas. Podría no haber sido, podría haber sido otro. Y lo tengo que descubrir. Yo suelo hacerlo con el arco tangente y veo el signo de las componentes para saber en qué cuadrante está. Es lo mismo. ¿Por qué hice esto de 2pi menos este valor? Porque esto sería ese coseno de 3 quintos y el otro ángulo que tiene el mismo coseno es este. 2pi toda la vuelta menos 0,9237. Esto es 2pi, 9273, perdón. Entonces, este tiene seno negativo, no me sirve, porque mi seno es positivo. Todo este lío para saber cuánto vale tita. Y no hay escapatoria. No hay escapatoria. Ni la calculadora me salva de esto. 0,9273. Bueno, ahora voy a poner eso acá y voy a hacer el cálculo. Me queda coseno de 0,9273 sobre 2 más i por el seno. Si hago estas cuentas completo, me queda el siguiente complejo. 2 más i. Hagan toda la cuenta con la calculadora. Obviamente, si van a usar estos valores, tienen que tener la calculadora puesta en radianes, no en degrees. Si no, les va a dar cualquier cosa. Muy bien, y Z1 será la raíz de 5 por el coseno de 0,9273 más 2pi, o sea, 2 por 3,14. Yo no escribo eso. Lo hacen ustedes. Hagan la cuenta con cuidado y les va a dar. O sea, 2 por 3,1416, pero usen el pi de la calculadora. Seno de 0,9273 más 2pi sobre 2. Ahora me faltó i. Muy bien. Si hacen toda esta cuenta con cuidado, les va a dar menos 2 menos i. O sea que este es el primer zeta que cumple con esto, y este es el segundo zeta que cumple con esta ecuación. ¿Puedo comprobarlo? Sí. A ver, si yo hago 2 más i al cuadrado, ¿me dará esto? Y vamos a hacerlo. Primero, 2 más i, vamos a hacerlo fácil. 2 más i por 2 más i. 2 por 2, 4, más 2i, más 2i, más i cuadrado. Hice distributiva, ¿eh? Nada del otro mundo. Esto es menos 1. 4 menos 1, 3 más 4i. Si lo hacen con el otro, es exactamente lo mismo. Ahora, lo que tienen que mirar con cariño es aquello. Porque es la clave para todo este tipo de problemas. Hasta el próximo ejercicio.